¿Por qué uso NixOS y por qué tú también deberías hacerlo? NixOS es una distribución Linux que se centra en la reproducibilidad, la configuración declarativa y la gestión robusta de paquetes. Su enfoque único en la configuración del sistema y la gestión de paquetes la convierte en una opción atractiva para los usuarios que buscan un mayor control sobre su entorno Linux. Descubrí NixOS por primera vez mientras escuchaba el podcast Windows Unplugged Como usuario incondicional de Arch Linux, no estaba buscando activamente una nueva distribución, pero NixOS me llamó la atención con su promesa de reproducibilidad. Al principio sonaba desalentador pero a medida que profundizaba, me di cuenta de que ofrecía características notables que ninguna otra distribución de Linux podía igualar. Reproducibilidad y confiabilidad, ahorreme tiempo. La función de reproducibilidad de NixOS me permite configurar mi sistema una vez e implementarlo en varios sistemas con facilidad. Esto me ha ahorrado mucho tiempo, especialmente al configurar mi computadora portátil, de escritorio, servidores e incluso contenedores en casa. Simplemente puedo descargar mis configuraciones desde GitHub y todo está listo y funcionando en poco tiempo. Por ejemplo, implementar mi servidor NixOS es muy fácil. Puedo definir todos mis servicios, incluido Nextcloud, Plex, Samba y mi propia VPN en WordWord, en un único archivo de configuración. Este enfoque elimina la necesidad de tediosos scripts posteriores a la instalación o de configuración inicial. La configuración declarativa facilita la implementación. La configuración declarativa de NixOS facilita considerablemente la gestión de sistemas. Incluso he escrito un programa llamado Config Builder en Go, que me permite seleccionar módulos predefinidos de NixOS desde mi repositorio de GitHub y crear rápidamente cualquier sistema que necesite. Este enfoque me permite declarar la configuración de mi sistema con anticipación, lo que facilita la implementación y la administración de múltiples sistemas. Probar las actualizaciones de los paquetes es muy sencillo. El administrador de paquetes de NixOS es otra de las razones por la que soy fanático de esta distribución. Maneja compilaciones y dependencias aisladas con facilidad, lo que hace que sea un placer trabajar con él. Como alguien que el programa en Python y Go, aprecio poder escribir un shell.nix archivo y tener instantáneamente todas las herramientas necesarias a mi disposición con Nix Shell. Las actualizaciones también son muy sencillas y nunca tengo que preocuparme por si algo falla. Si quiero probar la rama inestable, puedo hacerlo sin ninguna ansiedad, sabiendo que puedo volver fácilmente a un estado anterior si es necesario. La seguridad está incorporada. La seguridad es fundamental para mí y NixOS la cumplen. La gestión de paquetes de Nix Store y NixOS simplifican considerablemente la gestión de la seguridad. Configurar reglas de firewall con anticipación me permite ahorrar mucho tiempo y puedo verificar fácilmente mi configuración de seguridad y refinarla según sea necesario. En el pasado, un exploit de SSH intentó introducir una puerta trasera, pero gracias a la gestión de paquetes de NixOS, mis sistemas no se vieron afectados. Si bien no se garantiza que esto siempre sea así, de todos modos fue tranquilizador. Comunidad útil, documentación completa. La comunidad de NixOS brinda un gran apoyo, en particular en plataformas como Reddit y Jupyter Broadcasting. Si bien la comunidad ha enfrentado desafíos, incluidas disputas de gobernanza y problemas de moderación, el espíritu general de colaboración e innovación dentro de NixOS sigue siendo fuerte. La documentación de NixOS puede resultar un tanto complicada, pero una vez que comprendes la sintaxis declarativa y las diferencias fundamentales entre NixOS y otras distribuciones, se vuelve más manejable. He descubierto que los recursos y la documentación proporcionados por la comunidad son invaluables para ayudarme a comprender el enfoque único de NixOS. Altamente personalizable y flexible. La flexibilidad de NixOS es uno de sus puntos fuertes. Incluso he creado una herramienta basada en Python llamada NixPkHare para simplificar el proceso de instalación de programas. Inyecta los nombres de los paquetes directamente en mi configuración, lo que hace que parezca más como si estuviera usando Ubuntu, donde la gestión de paquetes suele ser más sencilla. Combinado con ConfigBuilder, puedo configurar rápidamente sistemas que satisfacen perfectamente mis necesidades. Prueba NixOS. NixOS ha revolucionado la forma en que administro mis sistemas. Su reproducibilidad, configuración declarativa, excelente administración de paquetes y sólidas funciones de seguridad lo convierten en una excelente opción para cualquiera que busque más control sobre su entorno Linux. Cuando uno prueba este NixOS, puedes probarla, puede que se convierta en tu distribución preferida.